muy buenas a todos cómo están vamos a ver cardano qué es lo que estuvo pasando desde la última vez que subimos el vídeo en donde dijimos que iba a llegar a un dólar y definitivamente lo hace desde este punto de acá esta zona donde habíamos visto un triángulo de resolución alcista finalmente nos da el target de ese dólar que estábamos tanto buscando finalmente lo logra y en esa zona comienza una nueva zona de consolidación cumple su objetivo en esta zona de acá y luego nos da una zona de consolidación recuerden que las zonas de consolidación sirven para comprar si esperamos un soporte clave y como podemos ver el soporte se encontraba cerca de lo que era la línea de tendencia y a su vez era el throwback sobre la línea del cateto superior del triángulo este era un punto perfecto de compra la gran mollería volvimos a recargar posiciones en esta zona y de allí nuevamente hacia el alto llegando hasta la zona máxima de los 1 con 19 dólares en esta zona vuelve a producirse una zona de consolidación donde el precio vuelve a testear la zona de la línea de tendencia nuevamente encontramos en este punto otras opciones de compra y seguimos el impulso hacia el alza y volvemos a llegar a esta zona de acá qué es lo que va a pasar ahora con cardano en primer lugar cardano es totalmente alcista sí así que los objetivos que teníamos a largo plazo siguen vigentes el 1 con 60 e incluso el 1 con 79 y son estas dos zonas de acá entonces tenemos dos opciones recuerden que desde el análisis técnico nosotros realizamos predicciones del precio y esas predicciones se basan en análisis entonces en el caso de resolución alcista porque seguimos dentro de la tendencia principal alcista lo que veríamos sería lo siguiente cuando un retroceso de fibonacci desde el punto de inicio del nuevo impulso vemos que llegó exactamente hasta el 0.618 un poquito por debajo casi el 79% eso nos indica entonces que podríamos tener una extensión de fibonacci rompiendo esta zona de resistencia el punto de color rojo y este cuadrado en caso de que la vela rompa la de cuatro horas este punto o la próxima vela de cuatro horas que se va a generar a las cinco de la tarde argentina el cuerpo esté por encima de este punto entonces habilitaría el escenario positivo y el escenario positivo nos llevaría un primer target de los 1 con 32 con un target principal entre los 1.53 a 1.64 si muy cerquita del objetivo que teníamos del 1.59 ese es el escenario positivo escenario negativo y van a entender por qué este patrón si tenían un techo en esta zona y una zona en donde no podría vulnerar este punto nos estaría dando un patrón de doble techo los patrones de doble techos indican cambios de tendencia entonces podríamos pasar de esta tendencia alcista a una tendencia bajista en caso de ocurrir eso veríamos que entonces el precio se resistiría de pasar esta zona y deberíamos de buscar su zona de soporte relevante que la encontramos precisamente en los 0.97 dólares así que lo que tenemos que tener en cuenta en cardano es que la nueva línea de tendencia que tenemos en esta zona no sea vulnerada si no perdamos esta zona de precios si perdemos esa zona el precio va a ir a testear el soporte de los 0.97 a los 0.99 dólares nuevamente como se calcula este target sería la altura hasta el soporte trasladada hacia abajo si y nos está dando casi la altura de la ema de 200 pesos ese sería el escenario negativo en los 0.75 centavos de dólar así que cualquiera de las dos opciones puede llegar a darse lo que nos importa es la vela de cuatro horas necesitamos que esta vela que se forme acá a partir de las 5 de la tarde argentina o incluso esta vela que le queda dos horas cierre por encima de este soporte espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al botón de suscribirse y nos estamos viendo en el próximo vídeo un abrazo